Salud para Francisco Martín, presidente de la asociación Y para el famoso pisote, nos acompaña esta noche Saludito, compadre Y para el mini pisote allá en Estados Unidos Para Tomasito, yo ¡Vamos, presidente! Para Prope Alfredo y Chimajás, a dos Para el amigo José Dol Y usted Karina Y Garro Pelotes Y voy a mi carro Para todos lados, siempre manejo Pero con cuidado, voy a observar Por mis tres espejos, ¿por qué no faltan? Cuando yo ponen, voy a espequear Para no chocar, hay cada café De pulepar Y vénganse todos Vamos a bailar Por este ritmo Vamos a espequear Esquierta derecha Y voy a enfrente Y voy a enfrente Esquierta derecha Esquierta derecha Y voy a enfrente Y voy a enfrente Y izquierda derecha Para atrás Y izquierda derecha Y voy a enfrente Y izquierda derecha Y izquierda derecha Y voy a enfrente Y izquierda derecha ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos José Tol, amigos de Bosquerón, Juan Carlos, de película Bueno, y esto sigue con Miguel Aguetzul, Insuperables Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu corazón Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu corazón En tu corazón, en tu corazón, a todo el mundo este baile contagiado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos Y levanten los brazos, con la mano arriba Y ahora todos gritan así Bailemos con el soga, bailemos con el azón Bailemos con el duca, 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 duca el azón Bailemos con el tocar, bailemos con el azón Bailemos con el tocar, 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 tocar el azón Contará la historia de una famosa persona Toda la colombia se cogerá, rodechona Toda la colombia se cogerá, rodechona Su marido dice, ya va a ser, ya se florella Ya no va a lo baile si se compra una botella Ya no va a lo baile si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y Nacho Anuelo lo busca bailador Y Nacho Anuelo lo busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Brabo, brabo, chona, nadie puede igualar Brabo, brabo, chona, nadie puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le dice Y la chona se mueve, la rica le toque Y la chona se mueve, la rica le toque Ella va a darle todo, que viene su fuerte Un, a, un, a, un, a, un, a, un, a, un, a, un, a Allá en Zoborla Y la chona se mueve, y la gente le dice Y la chona se mueve, la rica le dice Y la chona se mueve, la rica le toque Con la banda arriba, con la banda arriba Y venga la bulla fuerte esta noche Eso me gusta, seguimos compasiendo Estamos con el Gran Sur y se volvemos de esta Panamá, amigos, eh, Panoso, Chara Yamosa, guayos, mando Hasta la altura, tic, tic, tic No me quiero bañar, no me quiero mojar Porque ya me tengo la lenta Poquito por aquí, poquito por allá El catarro no se me quita Me quiere indicar, no me voy a alejar Porque me duele mi palita De mi mamá, mujer, que me ponga nada más Yo no quiero medicina Ay, ya me tengo la gripa Y el catarro no se me quita Yo venía echando en las cubitas Pero no porque tengo gripa Ay, ya me tengo la gripa El catarro no se me quita Ay, ya me tengo la gripa Que me traigan una aspirina Ay, ya me tengo la gripa Que las dos recetas caminan Ay, ya me tengo la gripa Me quitaron la cervecita No me quiero bañar, no me quiero mojar Porque ya me tengo la lenta Poquito por aquí, poquito por allá El catarro no se me quita Me quiere indicar, no me voy a alejar Porque me duele mi palita Quiero un collar que me ponga nada más Pero quiero medicina Ay, ya me tengo la gripa El catarro no se me quita Yo quería echando en las cubitas Pero no porque tengo gripa Ay, ya me tengo la gripa El catarro no se me quita Ay, ya me tengo la gripa Que me traigan una aspirina Ay, ya me tengo la gripa El catarro no se me quita Ay, ya me tengo la gripa Me quitaron la cervecita Ay, ya me tengo la gripa El catarro no se me quita Ay, ya me tengo la gripa Que me traigan una aspirina Ay, ya me tengo la gripa El otro receto canita Ay, ya me tengo la gripa Me quitaron la cervecita Para los hermanos Zetuc Canal 502 de YouTube Muchas gracias, muchas gracias Por los aplausos Seguimos complaciendo Y seguimos saludando A todos los buenos amigos Que nos acompañan A esta hora de la noche Mis amigos nuevamente Para los amigos del Boquerón Especialmente a los grandes amigos De la congregación Juventud América El 10 de febrero Miguel Ángel Sur Y su madre burguesa Concierto internacional Por Guatemala Y por supuesto Desde México Llegan los fugitivos Así que te voy a invitar Para esta fecha Y también la fecha 13 de febrero Estaremos allá también Concierto internacional Tierra Cali Y por México Y por Guatemala Miguel Ángel Sur Y su marimba orquesta Para Carlitos Zavala Saludos por Reales Y por supuesto Para todos los hermanos Zavala Allá en Memphis Allá en Houston también Un placer Mucho gusto Seguimos Vamos a estar bien De la pista Regalamos la guía Un, dos, tres, cuatro Y llegaron Los insuperables Que nació El enemigo Wilson Granados El momento está muy buena Porque mi niña llegó Y a los cuartos se preparan Pa' empezar el parrandón Venga a las llamadas Venga a los whatsapp Pasaremos que hoy El viaje Muevelo Muevelo Ponerte un par de chelas Chiquila, cama, pirro En la noche Voy pa' el mar A gozar el vacilo La vaga, la vaga La vaga Ya quiero bailar contigo Muevelo 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 Un, dos, tres, cuatro El viernes de viernes Sí, sí, sí El cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Paseando botellas Sí, sí, sí Hasta que bajesca El viernes de viernes Sí, sí, sí El cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Los insuperables Sí, sí, sí Poniendo al ambiente Un, dos, tres, cuatro ¡Qué rico! El cuerpo es lo que pida Que siga en la borrachera Hoy no eres más robante Esa rosa está muy buena Venga la llamada Venga lo pasada Pasaré más que hoy encierra El cuerpo es lo que se va a bailar Por la tarde un par de cheras Y aquí lo acabo el pirro Y en la noche voy pa'l party A gozar en el vacilón Llamame a free party Social, una party Sé que no bailan contigo Muevelo, muévelo, muévelo Ajá Muevelo, muévelo, muévelo Poli Y con la policía Bienvenido Un, dos, tres, cuatro El viernes de viernes Sí, sí, sí El cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Paseando botellas Sí, sí, sí Hasta que bajesca De viernes a viernes Sí, sí El cuerpo lo sabe Sí, sí Los insuperables Sí, sí Los dientes también Miguel Aguensuel Y su maripa Opeza Demolición Opeza Que buena bata la boca Opeza 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 Quiero bailar Quiero bailar La vaca loca En este ritmo de empezamos a bailar Vamos arriba En este ritmo de empezamos a bailar Mi gente superable Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, 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 arriba Y mi cantor ¡Hey, hey, 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 hey Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Una vaca loca Síguenos y suscríbete en nuestro canal de YouTube Canal 502 El canal Chapin Canal Chapin ¡Suscríbete en nuestro canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.